Me voy a dar un dedo arriba, ya, perfecto. Entonces, para esta que es la última sesión antes del receso, hay dos cosas que quería hacer. Una es, por supuesto, partir con el repaso de lo que sería la parte asíncrona, la lección que les pasé, que se entregó la semana pasada. Y focalizándome en algunas partes que las cambié el fin de semana para mejorar unos ejemplos que quise mejorarlos. Encontré que no estaban tan explicativos y los mejoré un poco. Así que me gustaría mostrárselos de nuevo y explicarles un poco más de qué se tratan. Y después pasar a un ejemplo, como una demostración más bien, de para qué se pueden usar estas cosas. Pensando, me quedé pensando harto en la pregunta que hizo, creo que hizo Tomás, la semana pasada. De como, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y hemos visto harta teoría, hemos visto algunos ejemplos, pero como que no hemos visto, siento que no habíamos visto ningún problema más bien real. Habíamos probado, habíamos jugado con señales reales, pero no estábamos trabajando con problemas reales. Y en base a eso, quise, preparé como una pequeña demostración. Entonces, esta semana no va a haber actividad. Va a ser como una especie de actividad demostrativa. Ya como un caso, un estudio de un caso. Eso. Bueno, ya estoy grabando, así que démosle nomás. Entonces, estoy mostrando sistemas para procesamiento de señales, que es de la unidad 2, la lección número 7. Ya aproveché de, trabajé harto en el libro y dejé todas las lecciones asíncronas que quedan de la unidad ya listas. Obviamente, o sea, cada uno las revisa, las revisa su, digamos, en el horario que le completa, que quiera, que prefiera. Pero por si alguien se quiere adelantar, bueno, ya están, ya están en el libro. Y ya están también los enlaces en CEDUC, estoy casi seguro que sí. Casi, 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 casi seguro. Que sí. Entonces, ya está la lección 3, que es la lección asíncrona que tienen que revisar para la reunión del 18 de octubre, o sea, a la vuelta del receso. Y la lección 4, que, bueno, es la última lección de esta unidad. Y con eso ya pasamos a entregar la tarea de la unidad. Y eso sería el 25 de octubre. La primera parte, como yo les dije que hice algunos cambios aquí, pero la primera parte está más o menos igual. O sea, toda esta parte como más introductoria de que es un sistema, como esta especie de modelo donde hay como una caja, donde entra una señal y sale una señal, y que esto le produce una cierta transformación a la señal. Eso es como la definición general de lo que sería un sistema. Entonces, hasta ahora, en la unidad 1 nos habíamos concentrado en técnicas de análisis de señales. O sea, tomar una señal y tratar de entender qué hay en ella, de cómo está conformada y ese tipo de cosas. Pero ahora estamos interesados en esta cajita. Estamos interesados en esta caja que toma una señal y produce una nueva señal. Y esto como que calza en muchos casos. Por ejemplo, el sistema podría estar limpiando esta señal. Tal vez esta señal está contaminada con ruido, que la necesitamos limpiar. O tal vez esta señal está combinada con otras señales. Y yo necesito separarla. Necesito separar la señal que me interesa de las demás con las que está mezclada. Entonces, un sistema de mezclador. O como dije antes, un sistema filtrador. Podría ser también un sistema que cuando detecta algo en esta señal, levanta una banderita. Es como un sistema detector o clasificador. Entonces, todo ese tipo de operaciones se pueden hacer con un sistema. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Como dije, esto no había cambiado mucho. Por ejemplo, este es el primero que yo había mencionado. De eliminar el ruido o de reducir el ruido. El ruido en general nunca se puede eliminar completamente. Solamente se puede atenuar. Entonces, aquí se ve una señal. Que es un electroencefalograma. O sea, una maquinita que te ponen en la cabeza para medir el voltaje de tu cerebro. Y se ve que tiene harto ruido. Y luego del filtrado se ve una señal más limpia. Y la idea justamente es que el científico, el médico, lo que quiere es de verdad la señal que significa el voltaje asociado a la comunicación de las neuronas. No quiere el ruido. El ruido usualmente viene porque hay un largo camino entre el sensor y la neurona. O sea, está todo nuestro cráneo entre medio. Entonces, eso difunde la onda, mezcla ondas. Actúa como una especie de canal medio ruidoso. Los sensores tampoco son perfectos. Entonces, ese ruido que es molesto para el análisis es bueno atenuarlo. Y el resultado es esto que está acá. Entonces, aquí no estamos viendo la caja. Estamos viendo como ejemplo de la entrada y de la salida. Lo mismo en este caso. Que es una imagen que está fuera de foco. En este caso, una imagen médica que muestra un hueso. Y este fuera de foco puede removerse con un sistema. Como se ve acá. Entonces, ahí se ve como la imagen mucho más enfocada. Mucho más detallada. Si tú conoces, especialmente si tú conoces cómo se desenfocó la imagen. Es bastante bueno el resultado que obtiene un desenfoque. Entonces, ese tipo de operación también se puede hacer. Aquí hay algo ya un poco distinto. Porque aquí ya estamos viendo una caja. Un ejemplo de sistema. De hecho, todo esto. Esto que está aquí en línea punteada es la caja. Y es estar representando un sistema muy usual en audio. Que lo que hace es remover el eco. Por supuesto, imaginémonos como un sistema que tiene por un lado audífonos y un micrófono. O tal vez más simple. Un parlante que está en nuestro computador y un micrófono por el cual nosotros estamos hablando. Entonces, estamos haciendo streaming. Estamos en un videocall o algo así. Y la voz de las personas con las que estamos hablando sale de aquí del parlante. Y nuestra voz entra aquí al micrófono. Pero si estamos en una habitación que tiene una cierta configuración, como esta que está acá. Es posible que lo que sale del parlante rebote en las paredes y entre en el micrófono. Y eso lo que va a pasar es que la persona que está al otro lado hablando con nosotros. Nos va a escuchar a nosotros, pero se va a escuchar a él mismo repetido. Entonces va a haber un eco. Una especie de retorno. Ya que obviamente es indeseado. Entonces, existen sistemas. Especialmente en los celulares. En los celulares ya todos vienen con este tipo de cosas. Que toman la señal de entrada y aprenden cómo arrestársela. Y para eso necesitan... Esto es ya lo que vamos a ver en la unidad 3. Porque como todas las habitaciones son distintas. Todos los ecos son muy distintos. Entonces no puedes crear un filtro que remueva un eco en particular. Eso no es muy práctico. Necesitas un filtro que sea adaptable. Por eso aquí se dice algoritmo adaptivo. Que modifica un filtro que es adaptable o ajustable. Y ese filtro se puede ajustar a las características de esta sala. Entonces este es un ejemplo ya de un sistema. Y de un sistema más encima que no es fijo. Sino que cambia en el tiempo a medida de lo que va escuchando. Y en la unidad 3 vamos a ver cómo configurar estos sistemas. Cómo escribir estos algoritmos. Y cómo adaptar un sistema para este tipo de problemas. Ya, esos eran los ejemplos. Después hay toda una serie de propiedades y ejemplos. Algunos como ejemplos de sistemas. Pero ejemplos de sistemas bien triviales. Como para ir entendiendo un poco que es el tipo de transformación que puede hacer un sistema. Entonces, esta parte tampoco cambió mucho. O sea, hay una especie como de sistema general. Que yo llamé aquí phi. Que es esta caja. Que puede hacer muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, hay un sistema que amplifica o atenúa. Que es simplemente tomar la señal de entrada y multiplicarla por un factor. Que está entre 0 y 1. Perdón. Entre 0 y 1 si lo quiero atenuar. Y de 1 para arriba si yo la quiero amplificar. Es como una cosa que le cambia el volumen. Si esto fuera audio. Entonces, este es un sistema muy trivial. Pero ya es un primer sistema. Un sistema que, como dije, es bien simple. Un sistema saturador. Un sistema rectificador. Que hace que todos los valores negativos de esto se vuelvan positivos. Todos estos son ejemplos de sistemas. Bastante simples. Pero solo uno de estos cumple con lo que está aquí abajo. Que es ser un sistema lineal. Solamente este de aquí. Los dos que están aquí son operaciones que son no lineales. Y esto es importante para nuestro curso. O sea, nuestro curso se llama análisis de sistemas lineales. Entonces, significa que no vamos a ver cualquier sistema de los que existen. Sino que nos vamos a concentrar en un subconjunto. Que son los sistemas que cumplen estas dos propiedades. La primera es la homogeneidad. O sea, que este valor C. Que es un cambio de amplitud. En la entrada. O sea, si C está multiplicando mi entrada. Yo le aplico el sistema. Eso es lo mismo que multiplicar C. Por lo que transformo el sistema. O sea, es como si la constante C pudiera salir del phi. Eso significa homogéneo. Entonces, un cambio de amplitud en la entrada. Produce un cambio equivalente en la salida. Después, la otra propiedad importante es la aditividad. O sea, si yo tengo un phi sobre X1 más X2. Eso es lo mismo que phi de X1 más phi de X2. Que, por ejemplo, esta propiedad, por ejemplo, nosotros la habíamos visto ya en la transformada de Fourier. Porque la transformada de Fourier es lineal. Entonces, ya habíamos visto que transformada de Fourier de la suma de dos señales es igual a transformada de Fourier. A las transformadas de cada una sumadas. Y después, todo lo que viene son como consecuencias de estas dos, finalmente. Si eres homogéneo y aditivo, por ende lineal. Todas las propiedades que siguen para abajo se cumplen. Por ejemplo, que el sistema es conmutativo. O sea, que el sistema total es conmutativo. Si yo tengo dos cajitas, A y B, y de X quiero obtener Y, no importa si yo hago A primero y B después, o B primero y A después. El sistema es conmutativo. O sea, los sistemas lineales, yo puedo cambiar el orden de las cajas y el resultado va a ser igual. Y lo segundo es esto, el principio de superposición. Que yo tengo, que es como ya el tema de la aditividad, pero ya como más generalizado incluso. Ahora, si yo tengo una señal que es una combinación de señales, X1, X2, X3, hasta XM. Es lo mismo aplicarle phi a la suma de todo esto, que aplicarle phi a cada uno por separado y después sumarlos. Entonces, esa es otra propiedad, otra consecuencia de lo que ya vimos. Ya, esos son los sistemas lineales. Y después otra cosa interesante son los sistemas con memoria. Porque en realidad, todos los que vimos antes, como que transforman un instante de X en un instante de Y. Pero en realidad, eso no tiene por qué ser así. O sea, un sistema puede transformar un instante, varios instantes de X, en un instante de Y, por ejemplo. O incluso varios instantes de X y varios instantes de Y. O sea, yo puedo usar valores pasados de la entrada y valores pasados de la salida. Eso es lo que se llama un sistema que tiene memoria. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más rápido entre qué? ¿Entre qué y qué? ¿Entre aplicar por separado? Probable, mira, es que depende de la complejidad del FIPO. Si phi es muy complejo, entonces mejor lo aplicas una vez. Si phi no lo es tanto, entonces podría ser interesante aplicarlo de uno por uno. En realidad, la aplicación uno por uno es importante solamente cuando tú de verdad quieres las versiones transformadas de los componentes. ¿Quieres saber cuál es la transformación de cada uno por separado? Porque tal vez quieres transformarlos y después no quieres sumarlos todos. Tal vez quieres como eliminar algunos. Pero si es en términos como de eficiencia, yo diría que siempre es más eficiente hacer un solo phi. A la suma de todo. Ya, bueno. Buena pregunta. Ya, estamos en el sistema con memoria. Que en el caso más general es un phi que depende de la entrada en el presente. De la entrada en el pasado. De X, N-1, N-2, etc. Y de la salida también en el pasado. Y, N-1, Y, N-2 y así. Eso es entonces un sistema con memoria en el caso más general. Y aquí les estoy mostrando el sistema con memoria más trivial de todos. Que se llama el retardo o el delay. Que es simplemente que la salida sea un instante antiguo del pasado. Perdón, lo dije súper mal. Que la salida sea un instante anterior de la entrada. Eso. Y es la salida, X es la entrada. Entonces, N es el presente. Y N-M es una versión M instantes hacia el pasado. Y este tipo de sistema, que lo único que hace es retrasar la señal. Uno podría pensar que por sí solo no es muy interesante. Y yo también concuerdo. Por sí solo no es muy interesante. Pero en conjunto, como vamos a ver, se vuelve un poco más interesante. De hecho, aquí tengo que compartir el audio también. Porque van a ver unos ejemplos de audio. Ya. Entonces, lo que está mostrando esta figura son distintos ejemplos de señales. Esta es una misma señal que está como retardada. Con dos retardos. Entonces, se puede ver que la sinusoide como que está media desfasada. Se está moviendo como hacia la derecha. O hacia la izquierda, en realidad, a lo mismo. Y esto es simplemente para mostrar que el retardo no modifica el espectro de amplitud. O sea, la frecuencia de la sinusoide, la amplitud de la sinusoide se mantiene igual. Pero sí modifica el espectro de fase. Porque justamente el espectro de fase lo que ve es esto. Qué tan desfasado está. Entonces, el espectro de fase se va modificando de a poco. Entonces, es un detalle del sistema con retardo. Ya. Construyamos algo un poco más interesante a partir de eso. Entonces, el sistema con retardo, que por sí solo no es muy interesante, unido, por ejemplo, o construido de esta forma, ya lo podemos llamar como un sistema reverberador. O un eco. Entonces, esta señal, esta señal de salida es la señal de entrada más una versión atenuada de la señal de entrada en el pasado. Como una repetición del pasado. Y eso es justamente lo que sería un eco. Nosotros podríamos sumarle más versiones en el pasado para hacer como más repeticiones. Como ir simulando, por ejemplo, que estamos hablando dentro de una cueva. Y que es un efecto, un efecto, por ejemplo, que se ocupa harto en audio, en sonido, para, como efecto musical. Y, bueno, se construye bastante simple. O sea, dejas pasar la entrada y le sumas una versión, una versión pasada, ligeramente atenuada. Entonces, aquí se puede ver, este ejemplo lo que muestra es cómo cambia, cómo cambia con M. ¿Cómo cambia? O sea, vemos XN, que es la versión en el presente. Y A, en este caso con A igual a 1, XN menos M. Entonces, se puede ver, lo que está cambiando aquí es el M. Y esto es para mostrar que, a diferencia del retardo por sí solo, esto sí puede generar una, lo que se llama una, como una interferencia destructiva. Entonces, tenemos que imaginarnos que está el azul, está el rojo, nosotros lo sumamos y obtenemos el Y. Y lo que está abajo es el espectro de Y. Entonces, el espectro de magnitud obviamente se hace cero cuando no hay ninguna componente, que es cuando justo están en antifase. Cuando están en antifase, la suma hace que se haga cero. Y aquí dejé un videito, que no me acuerdo muy bien qué era. Este era un ejemplo de interferencia destructiva, pero con una cuerda. Está como en cámara lenta y se ve dos niños que como que hacen vibrar la cuerda en direcciones opuestas, como en antifase. Y se puede ver como una onda, como que se choca con la otra y al final terminan de vuelta en el estado en reposo. Ya, sistema reverberador. Y bueno, como dije, podemos también extender esto como a un sistema de múltiples repeticiones. Entonces, podemos tener un M1, un M2, un M3 y así sucesivamente. Y esto sería como un sistema con múltiples retardo. Que como se ve, o sea, aquí tengo una señal X de demostración, que sería como un tono, un tono que se apaga simplemente. Y aquí le estoy sumando algunas versiones retrasadas y cada vez más atenuadas. Y eso se ve así. Se ve así en el tiempo. La señal. Y se escucha... ...de esta forma. Entonces, es un tono que está atenuado, que va cayendo a cero. Tiene como una máscara exponencial. Y que está repetido tres veces. O sea, el del presente y tres versiones en el pasado. Y eso está simulando como una especie de eco. Pero un eco un poquito más complejo que el que estábamos viendo aquí arriba. Ya. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Con todo esto, con este tema de los ecos y de las reverberaciones. Es en realidad... Yo lo que quería llevarlos era esto. Que se llaman los sistemas de respuesta finita al impulso. Que, si se fijan, son un sistema, un tipo de sistema, que es como el sistema reverberador, pero en su versión más general posible. Porque el Y depende del presente, de la entrada, y de todas las versiones pasadas de la entrada hasta un cierto horizonte, que se llama L. Entonces tengo N-1, N-2, punto, 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 hasta N-L. Y cada uno de estos está multiplicado por un factor. H0, H1, H2, hasta HL. Entonces hay L-1 factores que están multiplicando la entrada en el presente y estos L instantes hacia el pasado. Que se puede escribir como esta sumatoria que está aquí. O más concisamente, se puede escribir como la convolución entre H y X. Entonces esta operación, esta como sumatoria entre HJ y XN-J, es la convolución entre H y X. Que es, por supuesto, otra señal, pues igual a la salida. Entonces, se fijan, esto es como el sistema reverberador, pero como si todos los instantes fueran hasta un cierto horizonte, fueran repeticiones. Y además, todos estos factores, que aquí eran fijos de atenuación, ahora se forman parte de un arreglo H que nosotros vamos a definir. ¿Ya? Eso es entonces un sistema FIER. Y aquí es donde empieza ya a haber un poco más de cambios con respecto a lo que yo les había hecho leer asíncronamente. El cambio empieza por acá. Pero entonces lo que teníamos aquí era que el Y entonces es como una suma ponderada de los valores del pasado, de X, del presente y del pasado, y ponderada según H. Y eso tiene esta interpretación como de un promedio, un promedio móvil. Entonces aquí hay un ejemplo como con un horizonte, un L, un L igual a 2, que tiene tres componentes, H0, H1 y H2, que son A, B y C. Y el resultado de este sistema sería A por X de N más B, XN menos 1 más C, XN menos 2. Y esto lo podemos interpretar como una especie de suma ponderada, o promedio móvil. Móvil porque esto está como general, para IDN. Pero si queremos calcular I2, I3, I4, tenemos que imaginar como que lo que hace la convolución es como si se estuviera como moviendo sobre la entrada. ¿Ya? Por eso es que es como un promedio, pero no un promedio fijo, no un promedio de tres valores y se acabó, sino que lo tenemos que ir haciendo para cada N. Por eso es que es móvil. ¿Ya? Entonces esa es la interpretación como media móvil. Y esto es nuevo. Esto quise como explicar un poco más cada uno, porque tenía estos tres ejemplos, estos tres casos, pero estaban bien como sintéticos. Entonces quise ponerles un poco más como de, más de explicación, más de fundamento, por qué estamos haciendo esto. Entonces el primer ejemplo, de cosas, estas son aplicaciones que se pueden hacer con filtros FIR. Todavía ni siquiera estamos viendo cómo se diseñan. Diseñar un filtro se refiere a escoger los valores de H. Eso es como para la próxima semana. Bueno, dos semanas más. Pero lo que quería mostrarles primero es, qué se puede hacer con ellos, como antes de cómo se construyen. Entonces una primera cosa es que se pueden usar para atenuar el ruido. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo en particular que es con ruido blanco aditivo, que ya lo vimos hace tiempo. De hecho en la primera clase vimos unas maneras muy rudimentarias de eliminar o de atenuar ruido. Así que ahora vamos a ver una forma un poquito mejor basada en filtros. Entonces aquí hay una explicación de que en muchos problemas nosotros observamos X, X de N, pero en realidad lo que queremos es S de N, que es como la señal limpia. Entonces X es como una versión corrupta de la señal que a nosotros nos interesa. Y esa corrupción que yo aquí modelé como Epsilon de N es el ruido. Y en este caso estamos viendo un ejemplo particular donde el ruido se suma. A veces el ruido se multiplica. Pero si el ruido se suma, entonces podemos usar un filtro FIR para eliminarlo. Y en este caso particular, además, estoy diciendo que el ruido que se está sumando es gaussiano. Y este tipo de situación, como de ruido aditivo blanco, que es más común de lo que nosotros pensamos, de hecho afecta en general las comunicaciones, todo tipo de comunicaciones, por ejemplo satelitales, espaciales. No es un buen modelo para las comunicaciones como en la Tierra, pero sí las comunicaciones por la estratosfera o por el espacio. Entonces es un buen modelo, por ejemplo, para la comunicación con los satélites que se mandan al espacio profundo, por ejemplo. Entonces lo que ocurre finalmente es que podemos imaginarnos, esta corrupción aditiva puede venir de varias cosas. Puede venir de que el sensor no está muy bien calibrado, o hay una distancia entre el origen y el sensor que no podemos resolver, como en el caso del electroencefalograma, o la señal tiene que viajar por un canal y tiene que viajar mucho y ese canal le introduce ruido. Entonces todas esas razones, todas esas razones le hacen que se introduzca como esta corrupción. Tomás, la órbita genera mucho ruido. O sea, la ionósfera produce bastante ruido. Sí. Y en general las comunicaciones en el espacio no es tanto como que el espacio sea ruidoso, sino que la señal que estás enviando como que va perdiendo, como viaja tanto, va como perdiendo intensidad. Pierde, 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 como que se atenúa. Eso es más exactamente. Pero claro, la ionósfera, por ejemplo, dentro de la comunicación aérea de nuestro planeta Tierra, la ionósfera está súper eléctrica y claro que produce ruido, introduce ruido. Ya, entonces, tenemos este modelo de ruido aditivo, que es este que está acá. Y aquí hay un ejemplo como ya más concreto. Como tenemos una señal que es S, que es la negrita, y en realidad nosotros no vemos S, sino que vemos los puntos azules, que están como en torno a esta forma negra, a la señal deseada, pero no son exactamente la señal deseada, sino que están corruptos con ruido. Y yo lo que querría es, dado que tengo los puntos azules, obtener algo lo más similar posible a la línea negra. Y eso lo podemos hacer con un filtro FIR. Y de hecho aquí hay un filtro FIR ya muy, muy trivial, que son todos los componentes iguales, iguales a 1 dividido L. Y eso ya es un primer filtro. Y yo cambié un poco estas animaciones para que ahora se vean los datos contaminados, el filtro en rojo, y abajo el resultado. Entonces este slider lo que hace, es como que está moviendo la convolución, está como haciendo la convolución, pero paso a paso. Entonces yo estoy moviendo esto, y es como que estoy moviendo el n. Estoy calculando el i2, i3, i4, i5, así sucesivamente. Entonces, en este caso el filtro, podemos verlo un poquito más en detalle, si nos acercamos. El filtro es como un cuadradito, simplemente. Que tenemos que imaginar que va como desplazándose por encima de la señal, y haciendo esta operación de convolución, que no es más que suma ponderada. ¿Ya? Y lo que va resultando es el Y, que es la señal azul. Y el S es la señal que nosotros en este caso no conocemos. ¿Ya? Típicamente no la conocemos. Aquí la estoy poniendo como referencia. Para que vean que lo que está resultando, resultando, claro, no es perfecto, no es una versión perfecta de la señal deseada, pero ya se parece harto más que los datos que teníamos aquí arriba. Entonces yo sigo, ya sí voy reconstruyendo la señal. Y aquí nos vimos cómo diseñar el filtro, como que lo sacamos de la manga, y mostramos qué sirve para hacer esto. Por supuesto, como dije ya, la próxima clase de eso se trata, como de descubrir, o más bien aprender, cómo diseñar filtros. Después hay otro ejemplo de aplicación. Tenemos una señal, como esta, que puede ser, por ejemplo, un contador. Muchos sistemas producen logs, donde van contando alguna cosa. Entonces aquí puede haber una especie de contador. Y tal vez a nosotros no nos interesa tanto el valor del contador en sí, sino que nos interesa saber cuándo cambió el contador. Y eso lo podemos hacer con un sistema que busque cambios. Entonces, si este sistema promedia, este es como el contrario. Aquí nos interesa suavizar, nos interesa justamente eliminar las partes que son suaves, y encontrar solamente las partes donde la señal cambia. Y este es un filtro FIR, muy sencillo para hacer eso, que lo que hace es como simular un poco una especie de primeras diferencias. Se fijan, x de n menos x de n, n menos 1, dividido 2. Es como una especie de derivada numérica. Y aquí se puede ver qué es lo que está haciendo. Entonces nuevamente está la señal x, el filtro, que como ven, tiene un componente, xn, un medio, menos, un medio, xn menos 1. Entonces es como un cachito para arriba y un cachito para abajo. Y se va moviendo, va generando la salida. En este caso no hay línea negra, porque no hay una referencia. Entonces, ahí vemos cómo se mueve, y ahí salió un cachito, que es cuando significa entonces que detectó este cambio. Sigue avanzando, detectó este cambio. Sigue avanzando, un cachito para abajo, porque esta vez fue un cambio, pero un cambio en la dirección contraria. Entonces, ahí está el sistema detector de cambios. Y esto, por supuesto, se puede generalizar, porque en realidad no siempre vamos a tener como un contador con cambios así como tan abruptos. Podríamos tener una señal cualquiera, como esta, por ejemplo, o como más, más como la azul que tenemos aquí. Y tal vez nosotros queremos saber su tasa de cambio, su derivada. Y este filtro, obviamente, también serviría para eso. Nosotros podríamos calcular, la derivada, y saber entonces la velocidad a la que está cambiando esto. Siempre es bueno, eso sí, si tenemos una señal ruidosa como esta, pasarle un filtro que la limpie, y después calcularle la derivada, porque si no, la derivada va a salir bien pésima. Pero ese es detalle para otra clase. Otro ejemplo. Tenemos entonces ahora una señal, que es esta señal deseada, la de color negro. Tenemos una señal roja, que va variando como más lento que la señal deseada, que es de color, esta señal de color roja que llame tendencia. Y lo que nosotros observamos, es en realidad una suma de las dos, que es la azul. X entonces es la señal observada, pero nosotros lo que queremos es recuperar la señal negra. ¿Ya? Y esto también es bastante común. O sea, encontrar una señal que está montada, o interferida por otra señal, no es una cosa poco común en la práctica. Entonces, este sistema que vamos a ver ahora, que está también sumamente sacado de la manga, o sea, es simplemente para mostrar una versión un poquito más complicada, de los que estaban arriba. Entonces, este es el sistema, que tiene esta forma, parece como un cachito, pero que justo antes del cachito, hay como un hoyito para abajo, como que se hunde, y después sube, como una especie de sombrero mexicano. Entonces, este H con forma de sombrero, lo que va a hacer, es que va a tomar la señal X, observada, y nos va a devolver algo similar a la señal deseada. Entonces, aquí está, nuevamente está mostrándose la señal S como referencia, en la práctica no la tenemos, pero aquí la podemos observar. Se ve el filtro, y se ve también el X, la señal de entrada. Claro que, esto me quedó medio mal, porque creo que lo dibujé demasiado adelante. Ya, pero en fin. Entonces, no sé si, tal vez no lo alcanzan a ver, pero, el Y que se está obteniendo es, voy a tener que hacer un poco de zoom, pasa como, perfectamente por la señal deseada. O sea, se paró, eliminó la tendencia, se demoró un poquito como en, en la partida, pero en el largo plazo, eliminó la tendencia, y recuperó la señal deseada. Entonces, estos eran tres ejemplos de filtro, cada uno un poquito más complejo que el anterior. Y lo último con lo que termina esta clase, o sea, toda esta era la parte como nueva, que quise como ponerle, mejorar estos ejemplos, mejorar estas animaciones, y además mejorar un poco las explicaciones. Lo último sí, es como, eso se mantiene. Que es que aquí estamos haciendo como la revolución a mano, pero obviamente, no tenemos por qué hacer la mano, podemos hacerla con SciPy. Entonces, con SciPySignal.comVault, le damos dos señales, y nos devuelve la convolución entre ellas. Y aquí está explicado, qué es lo que significa este modo y este método. Entonces, método se refiere a cómo se realiza la convolución, si es directa en el dominio del tiempo, o en el dominio de la frecuencia, y el modo es como, qué hago con los bordes, básicamente. Aquí, cuando estaba mostrando este, me salté una parte, porque se fijan, aquí parte de I2, I3, I4, pero qué pasó con I0 e I1. Yo no los puedo calcular, porque no tengo X, no conozco X más en el pasado. Entonces, tendría que asumir como una especie de condición de borde. Y eso es un poco lo que hace esto en modo. Son tres tipos de condiciones de borde distintas. Entonces, aquí se explica con una entrada X, y un sistema H, cuál es el tipo de resultado que obtiene cada una de estas condiciones de borde. Y aquí está el mismo ejemplo de la convolución, de la convolución para eliminar el ruido, pero esta vez ya, no haciéndolo como NAN, sino que usando convolución, y haciéndolo todo de una. Entonces, creo la señal de nuevo, estoy probando esta vez dos filtros distintos, para distintos L's, y ver cómo afecta el L, que es algo que no lo consideramos. Cuánto afecta la cantidad de instantes en el pasado, que está considerando el filtro. Entonces, el primer L es un filtro, si bien cortito, y se puede ver que las señales filtradas, que son la azul y la roja, todavía tienen bastante ruido. Entonces, si yo aumento el L, se pusieron más suaves, los filtros se van haciendo más anchos también. Aumento el L de nuevo, ahora está mucho más suave, y ahí sí está, es como pareciera el mejor compromiso, está como siguiendo bastante bien la señal. Y si ya empiezo a agrandar más, ya pareciera que está demasiado suave. O sea, está suavizando tanto que ya no se está pareciendo a la línea negra. Entonces, aquí hay como un primer compromiso entre el efecto de L. En este caso, mientras más L, más se suaviza, pero podría llegar al extremo con un L igual 100, donde voy a ver una línea recta nomás. Voy a suavizarlo demasiado. Eso. Y aquí, como les dije en esta sesión, yo fui sacando de la manga los H, pero en la próxima, vamos a ver de dónde salen. Que es esta clase de diseño de sistemas. Aquí vamos a diseñar un sistema.